Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos hoy día falleció a la edad de 82 años la leyenda de la marca Porsche y del rally Dakar René Metcay y bueno como sabemos este corredor francés fue el principal responsable del proceso que transformó al legendario Porsche modelo 9.59 en un icono de la competición automovilística y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno según informa el medio Daily Sport Car René Metcay el triple campeón del rally Dakar e icono de la marca Porsche en competición falleció a los 82 años el reciente día miércoles y bueno un corredor que participó en toda clase competición a lo largo de su dilatada trayectoria pero que alcanzó la fama por su trabajo detrás del volante de los Porsche 911 y 959 en los rally rides y bueno la trayectoria de Metcay las competencias comenzó en el año 1976 cuando ingresó a la categoría fórmula Renault y bueno algunas de sus actuaciones en circuito incluyeron el campeonato francés de turismos en el año 1982 que ganó el volante de un rover modelo 3500 y bueno también participó participó en el mundial de turismo también en el mundial de resistencia la 944 Turbo Cup de Francia el campeonato turismo de Europa del Este y varias y varias veces en las 24 horas de Le Mans y bueno sin embargo los mayores éxitos de Metcay llegaron fuera de las pistas del viejo continente y bueno su primera victoria en el Paris Dakar llegó en su tercer intento en 1981 pilotando su Range Rover V8 junto con Bernard Girage superando a otros conjuntos franceses en el camino y bueno para mí no es 84 Metcay se unió al equipo oficial de la marca Porsche y regresó con un Porsche 911 bastante modificado y bueno el Carrera 3.2 recibió un sistema de tracción integral dedicado suspensiones más robusta y una preciosa librea de la tabacalera británica Rothmans y bueno luego de 19 días y casi 10.000 kilómetros competición Metcay volvería a proclamarse rey del Rally Dakar y bueno la última victoria Metcay llegaría en 1986 nuevamente a los mandos de un modelo Porsche aunque no de un 911 sino del imbatible 959 con el dorsal número 186 bueno infinitamente más complejo y el doble potente que el coche del año 1984 el 959 se estapó con un arma temible en la mano de este consagrado piloto galo así como de su compañero Jackie X quien también compitió la Fórmula 1 y Roland Casmol la versión de 1986 del Rally Dakar estaría tristemente marcada por el accidente de helicóptero que se cobró la vida de cuatro personas incluyendo la de su creador Thierry Sabine pero la marca Porsche consiguió anotarse otro triunfo protagonizado por Metcay y bueno ahora se está a punto de presenciar una nueva versión del Rally Dakar que se va a disputar entre los días 5 y 19 de enero aquí se deja un vistazo en esta misma página web Carandrever España al pasado para recordar una a una de las grandes leyendas de esta competencia y bueno descanse en paz y con esto me despido adiós que me fuera chao gracias 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 Gracias.